tambalea la paz total del gobierno petro corte niega recusación contra magistrado y bañes y discute ponencia que la tumba a esta hora la sala plena la corte constitucional discute la ponencia que tumbaría esta ley por vicios de trámite hoy es un día decisivo para la ley de la paz total que es quizá la apuesta más importante del gobierno de gustavo petro fuentes le dijeron la semana que la corte constitucional acaba de negar las dos recusaciones que fueron presentadas contra el magistrado jorge enrique bañes quien elaboró la ponencia que apuntaría a tumbar esta ley advirtiendo que tuvo varios vicios durante su trámite en el congreso de la república este mismo jueves 13 de julio podría conocerse la decisión luego de que fueran negadas las recusaciones que buscaban apartar al magistrado y bañes de la discusión sosteniendo que la filtración a la prensa del sentido de la ponencia pese a tener confidencialidad tiene incidencia la decisión de los demás magistrados por cuenta la presión pública la ley podría caerse completamente obtener modificaciones parciales en algunos artículos el 2 el 12 y el 18 que como estableció semana son en los que se centra en la discusión una de las recusaciones contra el magistrado jorge enrique bañes fue presentada por el colectivo de abogados josé albear restrepo superado este asunto la corte constitucional entraría a discutir la ponencia del magistrado y bañes que según las mismas fuentes consultadas por semana tiene el apoyo de ocho magistrados que integran la sala para ser aprobada sin contar al mismo ponente el tema es prioridad en la corte que no declaró como asunto de urgencia nacional razón por la cual tendrá un trámite ágil además cabe recordar que recientemente la corte determinó que por primera vez podrá suspender temporalmente leyes desde el principio de su estudio mientras decide si se alinea o no con la constitución que dice la demanda contra la paz total a la corte constitucional llegó una demanda que pierde un bala ley 22 72 del 2022 que le da facultades al gobierno para avanzar en el proceso de diálogo de paz con bandas y grupos armados ilegales a las que se le reconoce estatus político la demanda del abogado penalista jorge pava señala que en el trámite se rompió el principio de consecutividad porque a la ley se incluyeron cambios en su articulado que no fueron discutidos en las comisiones conjuntas sino que llegaron al articulado sólo hasta que se estaba dando el debate en la plenaria de la cámara de representantes la ley sufrió alteraciones significativas e introspectivas en el trámite legislativo evitando que se debatiera en comisiones y en plenarias la posibilidad de que se otorgue indultos o amnistías a quienes decidieron volver a delinquir después de haber sido beneficiarios de procesos de paz anteriores introduciéndolos a última hora a espaldas del congreso y por supuesto del país y esta violación por sí sola es razón jurídica para que la corte declare su inexiquibilidad lo anterior quiere decir que la ley se habría votado sin información suficiente por parte de los congresistas que habría artículos que no cursaron los cuatro debates que exige este tipo de leyes y que estos mismos permitirían a reincidentes volver a negociar con el gobierno de acuerdo con el demandante de sus artículos benefician directamente a disidentes de la FARC así como a otros grupos criminales cuando no tienen derecho por mandato constitucional y jurisprudencial la ponencia que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez repartió a sus ocho compañeros de sala a comienzos de la semana anterior según pudo conocer semana está orientada a pedir que se tumbe esta ley por considerar que en efecto se incurrió en vicios de trámite durante su aprobación en el congreso de la república y porque tampoco contó con el concepto previo que debía pedírsela al consejo de política criminal la ponencia revelar un fuente del alto tribunal advierte que se trata de una ley inconstitucional y por eso no puede avalarse para que el argumento del magistrado Ibáñez sea acogido la ponencia deberá tener el voto positivo de al menos cinco de los nueve magistrados que integra la sala semana consultó al abogado constitucionalista juan carlos charri quien se refirió a los errores intencionales o no que pudo tener el trámite de la ley en el legislativo de acuerdo con la constitución el fiscal general de la nación dentro de sus funciones especiales participa en el diseño de la política de estado en materia criminal por lo tanto el mencionado funcionario debió participar en la iniciativa legislativa y su trámite en el congreso omisión que acarrearía una violación a la norma superior agregó que el artículo 66 parágrafo 2 transitorio de la constitución establece que en ningún caso se podrá aplicar la justicia transicional a miembros del grupo armado desmovilizado que siga delinquiendo en consecuencia los reincidentes podrían ser objeto de amnistías e indultos pero deberían responder por delitos de gravedad internacional y aquellos que no son objeto de perdón ante la justicia penal ordinaria el constitucionalista consultado por semana también se refirió a los efectos que tendrá una decisión de la corte que acoja los argumentos del magistrado ibáñez y declare inconstitucional la ley de la paz total uno sería hacia futuro de manera que todo lo anterior sería válido pero no se podría aplicar en adelante el otro efecto es que fueran retroactivos de suerte que se invalidarían las situaciones anteriores no consolidadas o finalmente diferidos a un año o algo así de forma que el congreso y el congreso pudieran tramitar otra ley de política de paz mientras aplica en la ley censurada explicó charly en caso de que la decisión de la corte constitucional sea contraria a los intereses del gobierno el constitucionalista también advierte que hay una posibilidad de que se tiende a la corte y a sus magistrados como enemigos de la paz fraco favoras y quienes quieren colocar a la corte constitucional a favor o en contra del gobierno su función consiste en hacer cumplir las reglas del juego de la política desde la imparcialidad y la independencia desconocemos cuál será su decisión en esta u otras materias de interés gubernamental pero sin importar el sentido en que se adopten siempre que sean en defensa la constitución debemos acatarlas y respetarlas aseguró la ponencia del magistrado ibáñez plantea que los errores de trámite en los que se incurrió al tramitar la ley de la paz total la hacen contraria la constitución por lo que debe caerse la ponencia plantea que en ese orden de ideas el gobierno no podrá seguir adelantando acercamientos y diálogos con grupos criminales hasta tanto no se tramite una nueva ley para tales fines